¡Vámonos! 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 Yo, 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 dice Oye, compa, la verdad Dicen que no hablas del tenis Tú eres un águila pero yo soy el ave fénix Así es como lo hago porque siempre resucito Me gusta tu carita cuando ellos dan de grito Sabes, carnal, yo me aviento con mi letra Me gusta improvisar y soy un poeta Tú me hiciste buena reta Para la nacional te voy a llevar de maleta Tengo mi estilo, por eso es que sea completa Aquí es el loco, la verdad que va en el viaje Es más carnal, con esto es un ultraje Vente a la verga, puto, no te llevo de equipaje Tengo mi estilo y así es como lo de tono Me gusta improvisar y reviento el micrófono Siempre lo hago cambiado de tono Y tú empiezas a bailar y a gritarme como un mono Oye, pinta como es que lo hago Por eso es que lo suelto, brother, esto es de verdad Por eso es que lo digo, brother, yo tengo nivel Y empiezo a brillar el decibel con mi rap Ahora mismo viste como es que te mato Empiezas a bailar y pareces un novato Ok, Diego, viene Oh, pa, la, 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 la Esto es de flow, hijo de puta Tengo yo mi estilo y lo suelto improvisado ¿Por qué me ves con esa cara de enojado? Tú tienes un estilo de es que tú, bien curado Yo soy un MC y tú eres un ciclado Por eso es que ahora mismo te penetro Viste como lo hago, brother, tengo mi respeto Tenme respeto cuando estás con Roberto Te quedarás muerto en frente de tu desierto Oh, disculpa por el contacto Pero tus lentes en un segundo los parto Soy el mejor aquí en mi cuarto Y en tu corazón te va a pegar un infarto Y con mi estilo la verdad ya viste sana Soy el mejor y sin fumar la marihuana Ya viste como es que lo hace que a mi pana Que se vaya la verga este Joto de Tijuana Oh, ahora vete pa' tu estado Tú no eres bueno, brother, ya estás derrotado ¿Sabes qué? La otra vez perdí Lástima, no será contra ti Oh, viene Dekno En la última Coca-Cola Ah, hijo de puta, si lo pongo Porque tú eres un fungo alebrije Aquí no hay congo, es un diptongo Y te lo repongo, voy a matarse del colquije Del colquije si lo pongo Dices que no Sabes que yo te he hecho el tanque lleno No desde lo que yo parto Es que tengo el estilo y te marco Porque desmargo ese tanque lleno Ah, hijo de puta, son mis frases 05 para que haces tantos desbajes Lo que pasa es que yo te secuestro Repuesto a eso, maestro Que voy a imponer la clase 3, 1, 2... MR Un aplauso fuerte para el Dekno